Por primera vez en España una mujer ha logrado ser madre gracias al útero trasplantado que recibió en 2020 tras un complejo procedimiento quirúrgico llevado a cabo por el Hospital Clínic de Barcelona. Jesús es el nombre de este bebé cuya madre, Tamara Franco, sufría el conocido como síndrome de Rokitansky, que padecen mujeres que nacen sin útero ni trompas de falopio pero sí con ovarios. El Clínic, que contaba con los permisos de los comités de ética para llevar a cabo este programa experimental, eligió como primera candidata Tamara, que se sometió a una cirugía de 20 horas para el trasplante del útero que le donó su hermana. A los dos meses le vino la regla, señal de que el procedimiento había funcionado y posteriormente, en septiembre pasado, logró quedarse embarazada. Y nada, que la verdad que estoy muy feliz por cómo ha salido todo esto, que la verdad que es un proceso muy duro pero que realmente ha merecido la pena. Quiero dar las gracias a todo el equipo médico que conlleva todo esto, tanto a enfermeras como a los cirujanos, pediatras, en fin, todo. A pesar de nacer prematuro, con poco más de un kilo, Jesús evolucionó correctamente y tras madurar en la UCI neonatal, ha sido dado de alta y junto a sus padres ya pueden regresar a casa en Murcia. Como la madre ha manifestado que no quiere tener más hijos, el Clínic procederá a retirarle el órgano trasplantado para evitar que tenga que seguir de por vida tomando medicación contra el rechazo. El equipo médico responsable considera que este tipo de trasplantes da un paso más allá de lo puramente médico. Tiene la sensación de haber creado, creado vida es demasiado decir, pero creado las circunstancias para que la vida vuelva a surgir. Entonces eso para nosotros es importantísimo. Hasta la fecha, en el mundo se han llevado a cabo más de 100 trasplantes de útero y han nacido más de 50 niños, lo que ofrece una buena idea del éxito de esta complicada técnica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!